Con relación a una presunta negligencia médica durante la atención de una mujer embarazada en el Hospital Rural IMSS-Bienestar del municipio de Bochín, la oficina de representación del IMSS Chiapas informa lo siguiente. El pasado sábado 14 de noviembre, una mujer de 30 años acudió al Hospital Rural para su valoración obstétrica. Ahí se determinó que la paciente se encontraba en la semana 39.5. Así fue ingresada a la sala de expulsión. Durante el parto se presentaron complicaciones por lo que se realizaron diversos procedimientos de encogimiento de hombros, mismos que se emplean cuando el producto tiene dificultad para ser expulsado. Lamentablemente el resultado no fue favorable. Es necesario recalcar que en todo momento se cuidó la vida de la madre, misma que en el área de hospitalización continuó su vigilancia estrecha de parámetros bioquímicos y ante su evolución favorable egresó del hospital. Al respecto, el IMSS Chiapas lamenta el fallecimiento de la menor y expresa sus condolencias a los familiares. Al mismo tiempo, informa que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos de tan lamentable suceso. Estaremos muy atentos a las indagatorias y seguiremos informando. Muchas gracias.